Me llevo el rocío que moja tus flores El vacío que llenas de olores Me engancho en lo cierto de tu dulzura En lo cuerdo de tu locura Las horas que gano contigo harán mejor el camino Las hojas que gasto en decírtelo No acabarán No acabarán Y flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo para ti Y flores en el cielo Amuneto de agua errante Que las mantiene el viento Para ti Para ti Me robo al oído Escucha tu aliento El ruido de tu silencio Me lanzo al abismo Que muere en tus brazos Al autismo Al autismo que te hace caso Y flores en el aire Las horas que gano contigo Me robo al aire Me robo al aire Y flores en el cielo Para ti Flores en el cielo Amuneto de agua errante Y las mantiene el viento Para ti Y flores en el aire Y flores en el cielo Las estoy lanzando al aire Y flores en el cielo Para ti Y flores en el cielo Amuneto de agua errante Y las mantiene el viento Para ti Y las mantiene el viento Para ti